Amigos, ahora estamos en otro establecimiento aquí en la localidad de Chapinero. Aquí en la década de los años 60 y 70, funcionó un sitio que se llamó La Pampa. Maestro Adolfo Castro, ¿usted trabajó aquí con qué orquesta? La Tropibomba. O sea que la orquesta Tropibomba trabajó en La Pampa y en el sitio La Bomba, que no se confunda. El sitio aquí se llamó La Bomba y ahí trabajaba la orquesta La Tropibomba y aquí quedaba La Pampa. ¿Esto en qué año, más o menos, fue trabajando acá? Más o menos en los años 70. ¿Y era la misma orquesta o ya habían pasado otros músicos? No, 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 no. ¿Usted tuvo oportunidad maestro? Claro, yo creo que es un presidente. ¿Con su orquesta? Catalina de Bananquín, su grupo. Entonces, usted tuvo un grupo Catalina de Bananquín. ¿Cómo estaba conformado este grupo? En el segundo lugar estaba un... Todos estos grupos Barón... Alan Corbarón... ¿Vive todo aquí a quien Bogotá? El hermano de Albert Barón... Eso, el hermano de Albert Barón. Yo tenía... Alberto Cross... Alberto Cross... Que vive, creo que vive en Estados Unidos. Alan Caicedo acá. Alan Caicedo murió hace un año, hombre, lamentablemente. Pedro Caro, ¿era cantante? Sí, él cantaba. ¿También falleció? Sí, sí, Pedro Caro. ¿Y el pelador Rubén? ¿Tocaban aquí? Sí. ¿Qué música tocaban aquí en los años 70? Todo. O sea, en Bogotá siempre las orquestas han tocado baile o baile. O sea, música bailada, coro, cumbia, perecumbe, cumbia, cumbia... O sea, que aquí en Bogotá, en los años 40, 50, 60, a estos establecimientos nocturnos de diversión se les llamó griles. No, todavía no se hablaba de tabernas ni de bares, sino más griles. Sí, sí, griles. Griles, aquí, hacia el topo. Pero, ¿cuál fue el sur? ¿Cafés? ¡Cafés! 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 Sí, café distinto al griles. ¡Al griles! ¡Al griles! Aquí en La Pampa tocaban, ¿qué días? También plantas. Aquí también plantas. O sea, que muchas, yo también empecé a tocar plantas. Aquí en el, bueno, eso ya se llamaba Taberna Mitenampa. O sea, es una planta aquí, oye? ¡Ah! Se doblaba. Entonces, miren, amigos, eso ha sido una tradición de la orquesta de Bogotá. Yo viví aquí en la Bogotá en los años 80 y 90 con las orquestas. Pero ellos vivieron en los años 60 y 70. Entonces, estamos como reconstruyendo toda esta memoria de los establecimientos de la orquesta, de los músicos. Aquí tocó un gran peruano, falleció, yo lo conocí, una gran persona y un excelente músico. Agustín Rodríguez, conocido como Saoco. Era un saxofonista y era de los músicos que yo te puedo decir que lo vi, que él tenía un punto, una... O sea, ese músico tocaba una tanda. Exacto. Exacto. Y él, cuando en los descansos los músicos uno sale a descansar. Pero este señor no. Este señor era con una, con lápiz rojo y todo eso. Tenía un punto exquisito. Saoco, tocó con muchas orquestas acá. Es que aquí han llegado muchos peruanos buenos. Entre otros, Alfredito Linares, bueno, por mencionar algunos. Aquí también tocó otra orquesta de un músico que en Bogotá llevó mucha huella, como lo fue Washington Cabeza. Aquí abajo. Los músicos en sus cabezas. Washington y su latín. Creo que era de Buenaventura, de Buenaventura. Entonces, la música tópica no solamente la hicieron los músicos del Caribe colombiano, los costeños, sino también gente del Pacífico, del interior también de aquí de Bogotá. El Chihuachico tocaba aquí. Pero era más música de Guaracha, de Manco, de Guahuacó. El de Ucana era Guahuacó. Esa palabra. Ah, ok. Entonces, siempre tocaba en Bogotá, pero con Nietzsche, ¿no? Con músicos del Pacífico, de Chocó, de Buenaventura, de Guapi, del Pacífico. ¿Qué músicos músicos, como usted recuerda aquí, o otras ocupaciones que tocaste aquí? ¿Qué músicos nos pasaron por aquí por La Pampa? Sí, está muy bueno. Esto va a cambiar. Sí. Bernabéi, ¿cómo era el nombre de él? Bernabéi. Dino Bernabéi, italiano. ¿Era qué? Compositor, arreglista. Compositor, arreglista. Dino Bernabéi, italiano. Músico que también trabajó con la... ¿Quién? ¿Las pegamos? Ah, con la Tropicopa. Ah, fue director de la Tropicopa. Fernando Barrero, Arabella. De los Bolones, a la Tropicopa. Y esa es la ciudad de Juan de Juan de Juan de Juan de Juan. Arabella aún vive, creo que vive en los Estados Unidos. Ella vivió un tiempo en Venezuela. Arabella es una bajita, ella cantante muy buena, barachera, que fue esposa de un piano. Esa palabra. El coquero, sí. 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 El coquingua y todo. Yo lo conocí. No sé dónde hace ahora, pero creo que él vive. Y él era el compañero de Arabella. Hay fotografías de esta agrupación. Entonces, fíjense, estamos tratando de reconstruir la historia de las orquestas, de los músicos, de los sitios. Ya todo esto, por supuesto, ya está transformado en una ciudad distinta de hace 50 años. Pero vale la pena recordar. Así que seguimos con estos dos maestros que nos están acompañando como testimonio de cómo se hacía la música tropical en Bogotá. Bueno, amigos, estamos en la carrera 13, número 5883. En este sitio, acá, pues, quedaba el grill La Pampa. Obviamente, pues, todo esto ha cambiado. Miren acá. Esta es la carrera 13, en pleno Chapinero. Bueno, está lloviendo un poco. Acá en la esquina, donde queda el centro comercial Acuarium. Ahí estaba el as de copas y la bomba, donde tocaba la orquesta, la tropibomba. Amigos, ahora estamos en la parte, digamos, en la calle, digamos, esta es la calle 59. 59. En toda esta manzana quedaba el as de copas. En este lugar, en 1961, se presentó un gran artista norteamericano que revolucionó el rock and roll. Como lo fue Bill Halley y sus Cometas. Se presentó aquí, en el Teatro Colombia, donde hoy es el Teatro Portenilla y Salvatán. Claro. En la Feria Exposición también, o sea, lo hoy es con ferias. Pero, en este lugar, que era todo el mundo en sangre y el propietario era, con Alberto Navarro, el señor empresario, que también lo trataba bien como músico, supongo. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí se presentó desde Mario Gareña. Mario Gareña estaba acá. Hacía sus shows acá. Mario Gareña, el show man de Colombia.